Después de una solicitud formal de la agrupación Te Abrazo Magallanes que reúne y ayuda a padres, familiares, amigos y profesionales de niños con la condición espectroautista, la cual pedía flexibilizar el uso del Parque María Betty, en esos casos el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, accedió a facilitar el acceso al recinto con ciertas restricciones y horarios definidos. Así es como hoy se habilitó el lugar para que los niños puedan asistir entre las 2 y las 5 de la tarde. Pudimos llegar también a un acuerdo con salud para que este parque se abra el día sábado y el domingo de 2 de la tarde a 5 de la tarde a estos chicos TEA que están con nombre y apellido. Finalmente hay un listado donde también van los acompañantes y los responsables de tal forma que queremos que ellos estén en un momento dado de tranquilidad pero con seguridad. Sin embargo, a pesar de que destaca la iniciativa, desde otras agrupaciones piden que se realice esta misma excepción para otros grupos de niños. Así lo destaca una carta que se le envió al alcalde de parte de más de 10 agrupaciones. La idea de las agrupaciones es que sean mucho más los niños los beneficiados, porque aquí estamos hablando de niños con discapacidad total, igual los adultos mayores tampoco están complicados, los hermanos de los chicos TEA también, porque tú le puedes decir a un niño TEA de que va a salir, pero su hermano no puede salir con, entonces es sumamente complicado. Yo sé que esto que estamos pasando es muy difícil, muy complicado porque a uno le da temor, pero si tú sales con las medidas que te piden, con guante, con mascarilla, alcohol gel, y aparte que el recinto es amplio y 60 niños nosotros consideramos que es poco. Petición que busca que todos los niños tengan la posibilidad de salir con un permiso luego de semanas de confinamiento que han afectado a diferentes comunas de la región de Magallanes por la pandemia del coronavirus. Además, pronto se acabará el año escolar, por lo que muchos niños se quedarán sin actividades para realizar durante la cuarentena. El Edil comentó que es una situación que se va a evaluar con salud, para que más niños puedan tener estos espacios al aire libre, respetando todas las medidas sanitarias correspondientes, y así puedan pasar el confinamiento de una mejor manera.